Bueno, seguimos en Conjura Rebelde en este viernes 8 de septiembre, siendo ahora las 15.05, damos por comenzada la columna de Género y Feminismo Popular, de la mano de quien les habla, Giselle Muñoz. Y como venimos conversando, esta semana sucedieron distintos actos que nos tocó repudiar, lamentablemente, entre ellos también el acto vandálico que se dio contra el monumento homenaje a Remedios del Valle, Remedios, una mujer negra afrodescendiente que formó parte del Ejército del Norte y cuyo monumento fue instalado hace menos de un año en la plazoleta de Bernardo de Irigoyen, Estados Unidos, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y para conversar de este tema, tenemos el honor de tener en línea a Patricia Gómez, ella es afro-argentina, activista antirracista y afro-feminista, abogada y docente de la UBA, integrante también del Área de Género de la Comisión 8 de Noviembre, y una de las fundadoras de UAFRO, la primera organización de abogades afrodescendientes del país. Bienvenida, Patricia, a Conjura Rebelde. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Por favor. Bueno, contanos un poco, ¿qué pensaste cuando te llegó la noticia de este ataque contra la figura de María Remedios del Valle? Bueno, la verdad es que, te imaginarás que apenas me comentaron de este terrible hecho, la primera impresión fue de sorpresa, realmente no podíamos creer lo que nos estaban diciendo, pero inmediatamente esa sorpresa se convirtió en nación, en dolor, porque ese atentado contra un monumento, contra una figura tan relevante de nuestra historia, como es, vos bien lo decías, María Remedios del Valle, una mujer afrodescendiente, que pensemos que en la época en la que ella le tocó vivir, era una época en donde la esclavitud no estaba vigente, donde las barreras por el género y por la raza eran muy fuertes, y es una mujer que le tocó atravesar todos esos procesos, ese proceso de deshumanización de la esclavitud, pero que aún así entendió y tenía la conciencia necesaria para sumarse a un ejército que buscaba la liberación de nuestra patria, ¿no? Y atentaron contra eso, contra nuestra memoria, contra nuestra identidad, y contra toda una comunidad, ¿no? No fue para mí un hecho al azar, fue premeditado, porque además no es que lo vandalizaron así nomás, ¿no? Lo incendiaron, quedó apenas una estructura de metal, que, bueno, no sé si tuviste la oportunidad de ver las fotos, pero es tristísimo lo que sucedió, y lo que te decía, para mí fue efectivamente un atentado contra nuestra comunidad, y además una especie de mentaje mafioso, porque, tristemente, yo creo que esto es una muestra de cómo se están tomando mucha virulencia los discursos y los actos de odio, ¿no? Y es una muestra, probablemente, de esa Argentina que se puede estar viniendo con el avance de la ultraderecha. Así que yo no creo que sea un caso aislado. También, además, la fecha en la que se produjo. No sé si sabías, bueno, le comento a la audiencia que el 31 de agosto fue declarado por Naciones Unidas como el Día Internacional del Esafro Defendiente. Y este hecho fue justamente realizado a las últimas horas del 31 de agosto y las primeras horas de la madrugada del 1 de septiembre. Entonces, bueno, yo no creo que haya mucha casualidad en la fecha elegida, y además el 1 de septiembre también justo se cumplía un año del intento de semi-magnicidio contra nuestra vicepresidenta. Bueno, yo creo que todo tiene que ver con todo y, efectivamente, como repito, me parece que es una muestra de esa Argentina violenta que está proponiendo la ultraderecha en nuestro país, ¿no? Sí, así es, coincido. Pensaba yo también cómo se vienen dando distintos sucesos, hechos que salimos a repudiar y que enaltecen, ¿no?, este discurso de odio y, en este caso, también un fuerte racismo y una cuestión de invisibilizar también la identidad afrodescendiente. Los mecanismos siguen vigentes, pero, bueno, se vienen dando avances importantes, ¿no?, de reconocimiento, de pensar, ¿no?, esta identidad y, bueno, y este hecho viene como a echar para atrás todo. Aparte, como vos decías, con discursos de odio y el racismo nuevamente muy presente en nuestra sociedad. Totalmente coincido con ese análisis porque es cierto que en los últimos años ha habido, como dice una activista y una académica afrocolombiana que vive aquí hace muchos años, a diferencia de lo que históricamente hemos vivenciado en la Argentina, que fue la invisibilización sistemática de la comunidad afro-argentina, podemos decir que, por lo menos en la última década, la idea de esta compañera Ani, que se está produciendo un negreamiento, ¿no?, de la comunidad porque efectivamente hemos estado, empezado, nos hemos convertido, primero que nada, a fuerza de militancia y resistencia en un sujeto político muy claro de nuestra sociedad, con demandas muy específicas que tienen que ver justamente con la invisibilización histórica, el reconocimiento de la afro-argentinidad, por supuesto la lucha contra el racismo, que es lo que nos atraviesa todos los días, y en ese sentido hemos dado algunos avances importantes, algunos pasos importantes en los últimos años, como es, primero la declaración del 8 de noviembre, como el Día Nacional de los Afro-Argentines y la Cultura Afro, justamente en honor a María Remedios del Valle, porque esa es la fecha que recuerda su fallecimiento, pero también, por ejemplo, la inclusión en el censo nacional de una pregunta sobre el autorreconocimiento, que seguramente recordarán que en el último censo del 2022, o por lo menos debería haber sucedido, que nos pregunten a toda la población sobre si nos auto-identificamos como afrodescendientes. Bueno, entiendo que todavía hay mucho por hacer, bueno, y otras medidas que también se fueron tomando en los últimos tiempos, sobre todo en estos últimos cuatro años, pero efectivamente, ese tipo de hechos lo que implican es un retroceso, me parece a mí, en estas políticas de reconocimiento que está teniendo nuestro Estado, pero también, lejos de amedrentarnos, que quizás también ese sea un poco el objetivo, nosotros transformamos ese dolor y esa bronca en lucha también, ¿no? Y por suerte, el martes pasado hubo una actividad justamente en la plazoleta de Bernardo de Grigoyen y Estados Unidos, donde nos concentramos un montón de organizaciones y personas de la comunidad, y también personas que no son afrodescendientes, para condenar este acto. Y estuvo presente el ministro de Cultura, que, la verdad, Tristan Bauer, que la verdad es que ha sido y ha demostrado ser una persona muy comprometida con el tema, porque de hecho, el monumento fue emplazado el 8 de noviembre del año 2022 por el Ministerio de Cultura de la Nación, como resultado de una serie de concursos que habían llevado a cabo en el 2020 para reconocer y honrar la figura de María Remedios del Valle. Y se comprometió el martes, en este acto, a que van a emplazar un nuevo monumento en honor de María Remedios del Valle. Por lo menos uno que no pueda ser incendiado dijo que iba a ser de bronce. Así que yo creo que no consiguieron el objetivo, que fue meternos miedo, que básicamente eso es lo que quieren generar los discursos y los actos de odio y los actos racistas, pero que además de racista, también para mí es un acto de misoginia, ¿no? No es casualidad, no pasa en cualquier monumento. Digo, ¿no? Pasa en el monumento como nacía una mujer negra que es considerada la madre de la patria. Así que yo creo que esto nos tiene que servir para reflexionar, ¿no? De cara a las elecciones que tenemos dentro de un poquito más de un mes sobre qué sociedad queremos seguir construyendo. Así que me parece que, por lo menos, lo que rescato de este momento es esta posibilidad de hablar del tema, ¿no? Y que haya espacios donde podamos discutir estas cuestiones. Sin duda. Y pensando también esto que me comentabas de que se incluyó en el censo, si mal no recuerdo, la primera vez fue en el 2010, pero no fue para toda la población. Exacto. Yo pensaba, digo, por supuesto que es súper importante la pregunta, nombrar que todas las personas sean preguntadas, pero pregunta por un autorreconocimiento, ¿no? Y quizás muchas personas no sabemos o no saben si efectivamente tienen origen afrodescendientes. Entonces la política cultural en ese sentido también es como muy importante. Totalmente. Los resultados no puedan ser lo contundente que deberían ser, porque, bueno, quizás muchos responden que no. Y en ese sentido, ¿qué más consideran, digo, como políticas de Estado necesarias como para seguir visibilizando esta identidad afro que tiene Argentina? Bueno, lo que decís es muy importante porque efectivamente la pregunta que se incluyó en el censo en el 2022, la primera vez que se preguntó a toda la población, pero sí efectivamente la primera vez que se incluyó en un censo después de más de 130 años de visibilidad estadística, se aplicó solo al 10% de la población, ¿no? Y la verdad que los números, los resultados ni los voy a mencionar porque me parecen ridículos. Así que estamos como muy expectantes de los resultados del 2022. Pero sí hay una cuestión muy compleja que tiene que ver con la construcción de la identidad y este ser nacional argentino como siempre presentado como eurodescendiente, ¿no? Como blanco y europeo, fenotípicamente blanco y culturalmente europeo. Y a lo largo de la historia, esto lo estudiamos mucho en una cátedra que tenemos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, estudiamos esos procesos de invisibilización que hicieron que, o que contribuyeron a la construcción de este mito de la Argentina blanca. Y efectivamente la invisibilización no solamente se dio a un nivel de macrosocial, digo, a partir de políticas del Estado como la invisibilización estadística, la historiografía, etcétera, sino también que se dieron procesos microsociales al interior de las propias familias, digo, que se iba ocultando, el blanqueamiento como algo a alcanzar dentro de las propias familias, porque el mezquistaje también tiene que ser problematizado, ¿no? Porque no siempre es un mezquistaje pacífico, por decirlo de alguna manera. Entonces hay una complejidad, una negación histórica de la identidad afro-argentina que efectivamente hace que mucha gente probablemente no sepa la propia historia familiar, que pueda identificar quizás entre sus familiares, no sé, tenía una abuela, una bisabuela, que le decían la negra o el negro. Bueno, hay un montón de este tipo de historias que tienen que ser revisadas. Nosotros siempre que tenemos la oportunidad decimos, bueno, es muy importante que el Estado, además de incluir la pregunta en un censo, lleve adelante una campaña de sensibilización de cara a la sociedad, porque como vos decís, no todo el mundo sabe qué es ser afrodescendiente, ¿no? Y ya que estamos, hago referencia a, bueno, ¿qué es ser afrodescendiente? Es un término relativamente nuevo que fue creado en el año 2000 de cara a la tercera conferencia mundial contra el racismo que se dio en Durban, que es donde se internacionalizó el término, y afrodescendiente es cualquier persona que tenga ancestros negros o africanos, ¿no? Dice la pregunta también del censo. Esto quiere decir que hoy una persona que xenotípicamente no porte los rasgos típicamente negros, por decirlo de alguna manera, sí tenga en su árbol genealógico, en sus ancestros antepasados, una persona de origen africano, que es, como te digo, una persona que hoy xenotípicamente es blanca, o que es leída por la sociedad como blanca, entre comillas, ¿no? Porque la blanquitud también es una construcción, pueda ser afrodescendiente. Entonces es importante, como decís, que la sociedad tenga conocimiento, que pueda revisar. Es necesario, como nosotros siempre pedimos, espero que la propia historia oficial sea revisada, de hecho hay toda una corriente de revisionismo histórico, pero también tenemos que hacer esos procesos a niveles de nuestras propias familias, ¿no? Empezar a indagar, a conocer, y bueno, si alguien tiene rulos y determinados rasgos, bueno, yo buscaría un poco más de información. Y creo que es necesario que el Estado, en este sentido, lleve adelante una campaña fuerte de sensibilización. La verdad es que no sé cómo van a ser los resultados del censo, probablemente todavía falte mucho, y de cara al próximo censo tendremos que trabajar más fuertemente en la sensibilización. Pero te aseguro que quienes son afrodescendientes en Argentina es mucho más de lo que pensamos. Así es. Bueno, muy interesante todo lo que nos contás. Y ya para ir cerrando, te quería hacer además otra pregunta, porque, bueno, en tu presentación sos afrofeminista, y a mí me parece súper interesante, porque este proceso de blanquitud ocurre también dentro del feminismo, y está cada vez más fuerte la demanda de mujeres negras de repensar este feminismo, ¿no? Con las diferentes opresiones que sufrimos las mujeres, más aún siendo pobres, más aún siendo negras. ¿Cómo estás viendo vos este proceso dentro del feminismo? Bueno, son, como te imaginarás, procesos muy complejos, que llevan, de hecho, mucho tiempo. Las feministas negras vienen tratando de poner sobre la mesa el racismo que existe, incluso dentro del propio feminismo, desde hace muchas décadas, ¿no? Ya las mujeres negras del siglo XIX, que fue cuando emerge la primera ola del feminismo, ya planteaban en aquel momento que las demandas de las mujeres blancas, que en general eran mujeres blancas, de clase media alta, probablemente con académicas y con acceso a estudios superiores, bueno, no estaban contemplando la realidad de las mujeres negras, que tenían que ver básicamente con la violencia racista que se sufre por ser una persona racializada, y que esos ideales de salir a trabajar, ¿no? Hay un texto muy interesante de una feminista afro-brasileña, que se llama Ennegrecer el feminismo, que dice que cuando las mujeres blancas salían a decir que querían salir a trabajar y dejar el mandato de la maternidad, las mujeres negras las miraban como diciendo, nosotros trabajamos siempre, no nos representan ese tipo de demandas. Y hoy, casi 200 años después de aquellos hechos, bueno, yo creo que todavía necesitamos seguir discutiendo hacia adentro del transfeminismo las distintas realidades que atravesamos como mujeres y diversidades dentro del movimiento. Yo creo que todavía hay una deuda en cuanto a las discusiones que se dan del racismo. De hecho, sin ir más lejos, una conquista que ninguno de nosotros puede eludir, que es el feminismo, una conquista del feminismo, que es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en el 2019, no tienen en su estructura ni una sola área que trabaje el tema o las demandas de las mujeres afro-descendientes, ninguna. Tiene de todas las áreas, todas las áreas tienen una dirección, un programa, algo. Las mujeres no tenemos nada. Digo, y yo he trabajado ahí, he intentado, pero todavía hay una resistencia dentro del feminismo que es muy importante. Y hay que ponerle nombre y apellido, es como se llama racismo. Por supuesto. Y bueno, creo que nos debemos todavía a profundos debates dentro de lo que es el movimiento transfeminista, efectivamente. Así es, así es. Y bueno, y ahora en el marco de esta lección es hacer todo lo posible para no retroceder nada de lo que hemos avanzado, ¿no? Principalmente las mujeres. Absolutamente. Creo que tenemos que pensar en lo que está pasando, en estos hechos que todos los días nos amanecemos con algo distinto, con algún tipo de... o si no es un hecho así tan explícito de racismo, con otros distintos que tienen que ver con actos de odio, de discriminación. Así que sí, yo llamo a la reflexión para el próximo 22 de octubre de que no podemos, como decís, retroceder. Los derechos no vienen solos, se ganan, se luchan. Y creo que bueno, para el 22 de octubre tenemos que salir a convencer. Eso es lo que hay que hacer. Así es, en eso estamos. Bueno, Patricia, te agradezco mucho todas tus palabras, tus reflexiones muy interesantes. Y esperemos tenerte pronto nuevamente en estos micrófonos. Bueno, cuando lo necesiten. Les mando un abrazo y gracias por el espacio. Al contrario. Chao, chao. Ahí conversábamos con Patricia Gómez, afro-argentina, activista antirracista y afro-feminista. Gracias.